Ir a un lugar a vender oro, la primera cosa que tiene que saber es qué tiene en sus manos, saber que está la mercancía identificada, qué quilatajes de mercancía tiene, y esto podría hacerlo fácilmente con una joyería, la cual de confianza le puede decir, mire, tú lo que tienes aquí son esta cantidad de gramos de 18, esta cantidad de gramos de X, 14 o 10, y ya la persona se aproxima a una empresa que nuevamente tiene que ser seria y reconocida y puede decir, bueno, los parámetros para mi venta son estos. En el mercado, obviamente se rige el mercado internacional por gramos porque es la medida estándar del mercado internacional y es importante cuando se da una valoración de la mercancía CD en gramos y valor por gramo porque es la única forma de saber objetivamente qué es lo que se está dando por el producto. Es importante que el cliente tome en cuenta que debe, es una parte de su trabajo y su opción como cliente, buscar varias opciones, o sea, tener varias cotizaciones o por lo menos dos opiniones sobre lo que está vendiendo porque no necesariamente la persona que le hace la primera oferta va a ser la mejor oferta o también el hecho de que tiene que considerar que las empresas que muchas veces hacen extremada campaña de publicidad obviamente no necesariamente son aquellas que van a ofrecer el mejor precio final por el producto. Repito, importante que el cliente sepa lo que tiene en sus manos que tenga una valoración, una prevaloración o digamos por lo menos saber la cantidad específica de gramos que tiene la división de la mercancía que tiene, si sean, ya le digo, gramos de 10, 18, 14, 22 kilates y una vez con eso obtener un precio de una de las empresas que está en el mercado y buscar digamos por lo menos dos opciones para comparar precios y estar seguro que la operación está siendo la más adecuada. Creo que es importante que el cliente entienda obviamente que las empresas que están dedicadas al negocio igual que una casa de empeño que tiene los intereses que cobra por el préstamo de dinero garantizado obviamente por la prenda, también una compra de oro va a tener unos márgenes que le van a permitir operar porque obviamente ese producto viene vendido al mercado internacional tiene que ser primero todo procesado, refinado el metal, hay costos, costos importantes de refinación de transporte, de seguro, de operación y hay un margen pero obviamente es lógico que ese margen no teniendo la limitación de no poder disponer del capital se reduce notablemente lo que significa que se puede obtener, debería el cliente obtener un buen precio por lo que está vendiendo con márgenes relativamente bajos. Repito, yo creo que lo fundamental es cuando uno hace todo tipo de negocio es saber con quién está haciendo el negocio, que sean empresas reconocidas, que sean empresas que tengan trayectorias de mercado, que sean empresas establecidas y que van a seguir siendo establecidas en el mercado porque obviamente con este boom que ha habido es una situación coyuntural de que los precios históricos son máximos, muchas personas están entrando en el mercado a dar servicios de compra de metal y lastimosamente es una operación que si el Estado debería en un momento dado regular y buscar que digamos este tipo de empresas tengan algunos parámetros y controles de manera que como son en otros países para realizar este tipo de operaciones porque son operaciones delicadas, sea por el tipo de metal que se trabaja, por la relación que tiene que ver con el público, sea porque son operaciones que involucran movimientos de capitales que pueden ser importantes y que deben ser monitoreadas por las autoridades. Creo que con este tipo de consejos el cliente se puede aproximar y sí puede ser una oportunidad en este momento especialmente para el consumidor pequeño que no está buscando en una prenda un valor especulativo, no es un valor que va a cambiar entre que la onza supere un cierto valor el día de mañana, si la onza está en 1.700 y va a estar en 2.000 eso no va a cambiar extremadamente el valor final que se puede ofrecer. Sí, va a haber una afectación que no deja de ser importante pero si el cliente necesita en un momento dado y ve que el provecho de vender en este momento es interesante, no es un mal momento para hacerlo. Consumidor, tus derechos están en la ley, conócelos y hazlos valer. Ponte las pilas al comprar las pilas, además de la marca o nombre del fabricante, éstas deben tener información básica como el tamaño, fecha de fabricación o de vencimiento, voltaje y polaridad de los terminales. Éstas también deben incluir información o advertencia de seguridad y recuerda que al disponer adecuadamente de éstas, al desecharlas, estás optando por proteger el ambiente. Mensaje del Instituto Panameño de Derechos de Consumidores y Usuarios IPADECU y de la Unión Nacional de Consumidores, UNCUREPA. El número 4 del artículo 36 nos dice, el proveedor está en obligación de informar al consumidor sobre las garantías de los productos o servicios y las condiciones de estas garantías. Es sumamente importante, es sumamente importante porque muchos consumidores a veces no entienden si hay o no hay garantías y qué es lo que se nos debe brindar. Número 5. Informar al consumidor si las partes o los respuestos utilizados en las reparaciones son usados. Si no existe ninguna advertencia sobre este particular, se presume que estos bienes sean nuevos. Y esto también son situaciones muy comunes porque no se nos advierte en muchos artículos, en muchos productos, de que tienen partes usadas. Similarmente, el número 6 del artículo 36 de la ley 45, personal consumidor, obliga certeramente a los proveedores a informar al momento de practicarse o perfeccionarse la razón del consumo, es decir, al momento que el consumidor adquiere el bien o contrata un servicio, a detallar en forma específica y clara si el bien que se adquiere tiene en Panamá piezas, si tiene recambio, si tiene servicio técnico adecuado en Panamá o en el país, si el bien tiene elementos en stock o si las piezas o repuestos del bien son de fácil adquisición en la República de Panamá. Esto es evidentemente crucial porque en función de esa situación el consumidor podrá, en el momento de comprar y no antes o después, sino en el momento exacto de la compra, podrá determinar si vale la pena adquirir el bien, si siente que a la posterioridad se quedará sin repuestos, si siente que al futuro no podrá contar con un servicio técnico especializado con el cual podrá apoyarlo en la reparación del bien cuando sea necesario. Porque hay que saber que los consumidores tenemos derecho a que si el bien se daña dentro del primer garantía, inmediatamente pedir que el bien sea reparado. Si le informan al consumidor, como es su obligación, que no hay repuestos en el país, que no se cuenta con un stock adecuado para suministrar este tipo de repuestos o recambio de piezas, o que no hay un servicio técnico especializado dedicado a reparar el bien cuando se dañe, el consumidor evidentemente tendrá la opción de comprar o no comprar a su propio riesgo. En ese mismo símil es importante aclarar o detener la obligación contenida en el número 7 del mismo artículo 36 de la ley 45. Esta obligación pasa por informarle al consumidor en cualquier situación en la cual éste ha puesto el bien para ser reparado, para ser mejorado, para hacer un servicio de mantenimiento o cualquier tipo de servicio en particular, el estado en que se encuentra este servicio de reparación o mantenimiento en cada momento. Porque el consumidor tiene el derecho de que si la reparación o el mantenimiento toma más tiempo del que ordinariamente pueda tomar de automáticamente pedir ante un juzgado de persona de consumidor o ante la codeca, que la razón del consumo en ese sentido sea resuelta, cargándole al proveedor todos los daños y perjuicios de orden moral o material que su demora en reparar el bien o realmente aplicarle al servicio de mantenimiento o irse surtido. Todo esto en provecho del consumidor en función del desmedio de sus garantías de derechos al cual constitucional y legalmente tiene derechos. Número 8 del artículo 36. El proveedor tiene que asumir, debe asumir la responsabilidad por la resolución contractual cuando tenga la obligación de reparar el bien y no haya satisfecho en un tiempo razonable esto frente al consumidor. Igualmente el numeral 9 nos dice ese artículo 36. Obligaciones del proveedor. Poner en conocimiento del comprador los plazos para la formulación de los reclamos de acuerdo con la naturaleza del bien o servicio que relativamente cambian de acuerdo a un bien o servicio, pero debemos ser advertidos incluso antes de tomar la decisión de comprar de los plazos para la formulación de los reclamos. En esta misma línea de ideas es importante señalar el contenido del numeral 10 del artículo 36 de la ley 45. Este numeral ordena al proveedor en todos los casos mantener calibrados y ajustados cualquier sistema de medición que tenga para darle servicio o venderle un producto al consumidor. Si el proveedor no tiene calibrado sus pesas y balanzas está cometiendo un delito contenido en el código penal, pero fundamentalmente está cometiendo una violación flagrante a la ley 45 personal del consumidor. Si usted observa como consumidor que el proveedor no tiene el sistema de pesas o medidas calibrado, puede ir a la Codeco y presentar un reclamo a fin de que esta situación sea reparada inmediatamente en su provecho. En ese mismo orden de ideas el numeral 11 de este mismo artículo 36 que estamos detallando expone en forma totalmente clara a favor del consumidor, la obligación del proveedor de suministrar posterior a cualquier acto de consumo o compra una factura debidamente detallada con el registro único contribuyente, con el nombre del consumidor y con todos los elementos que permita que el consumidor a la póster pueda presentar un reclamo, una denuncia contra el proveedor y pueda efectivamente probar de manera documental y clara que adquirió un bien ante ese proveedor, ante ese comercio y efectivamente tiene derecho en función de esta compra a exigir reclamo pertinente en cualquier tipo de condición frente a abuso que el proveedor haya predispuesto o hecho para los efectos. Esto es importante que usted pida su factura más allá del mandato del contenido del Código Fiscal que nos obliga como consumidores a pedir en cualquier caso frente a una posible multa de las direcciones del ingreso al respecto. Continuamos con lo que dice el artículo 36, obligaciones del proveedor frente a los consumidores. Número 13, apegarse a la ley. El proveedor debe apegarse a la ley, a los buenos usos mercantiles y a la equidad en el trato con los consumidores, cosa que a veces no lo vemos muy bien. Debe también informar al comprador de las condiciones de venta que ofrece el proveedor de los bienes y los servicios que estamos adquiriendo. Finalmente debe abstenerse, el proveedor debe abstenerse de realizar acciones orientadas a restringir el abastecimiento, la circulación o la distribución de bienes o servicios a través de acaparamiento o a la venta atada, casada que decimos nosotros o condicionada salvo que medie una justa causa que a veces casi es imposible de comprobar porque frente al consumidor nosotros debemos salvaguardar nuestros derechos. Invitamos a todos los amigos consumidores que nos prestigian viendo este programa a que por favor invitan sus opiniones, sus ideas a través de la página web de Ipadecu igual que la página web de Uncurepa y nos visiten y participen nosotros en los foros en Twitter y en Facebook y nos manden su email, nos manden su tweet, nos manden todos los elementos que nos sirvan día tras día para mejorar este programa y tener una interrelación mucho más fuerte con ustedes a fin de mejorar el nivel de instrucción, el nivel de educación que queremos prestar a través de este servicio comunicacional que produce Uncurepa y Ipadecu día tras día. Esto es fundamental porque en función de sus comentarios y sus ideas podemos mejorar la información que damos en este programa y podemos redireccionar la información que podemos surtir domingo tras domingo en provecho de la comunidad de consumidores que nos prestigia con su audiencia. Es el momento de reafirmar nuestro compromiso de Hablan los Consumidores TV con ustedes estimados consumidores de la audiencia. La próxima semana vamos a estar nuevamente con ustedes conversando y compartiendo con todos ustedes lo que tiene que ver en los derechos de los consumidores.